Compañeras y compañeros diputados, nuestro trabajo es legislar, pero también es escuchar. Hoy hay miles de jóvenes afuera del Congreso, afuera de esta sede, universidades y en la academia, que nos dan los motivos del por qué no debemos aprobar este dictamen. Este puede ser el fin y el principio de una era y depende de nosotros si es para mirar al futuro con un sistema de justicia de avanzada o si decidimos retroceder 100 años y cancelar el derecho de las y los mexicanos a aspirar a un Estado que les garantice su acceso a la justicia. Es innegable que en México se necesita una reforma judicial profunda, que ayude al ciudadano a dejar de padecer el calvario, que es poner una denuncia y que garantice autonomía judicial para los jueces justos y sanciones viables para los jueces corruptos. Desde Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que México necesita reformas que vengan a fortalecer el sistema que tenemos y no a desmantelarlo. De hecho, Movimiento Ciudadano ya propuso una reforma del sistema de justicia en México para que nuestro país, todas y todos, tengan acceso a la justicia. Para ya no tener cárceles con miles de personas inocentes, mientras criminales impunes se benefician de la puerta giratoria que son los ministerios públicos. Si realmente luchamos desde esta trinchera para tener un mejor sistema de justicia, necesitamos brindar presupuesto para fortalecer a las policías locales y estatales y para facilitar que más gente que es víctima de algún delito quiera denunciar y sepa que contará con un sistema de justicia que sí les dé respuesta. Algo a lo que todos los partidos del oficialismo que quieren hacer esta reforma de último minuto se han negado a siquiera dialogar. Sin embargo, digámoslo fuerte y digámoslo claro, la mal llamada reforma judicial que Morena nos quiere imponer hoy, reforma judicial es más que una reforma judicial, es un acto de venganza, porque el poder judicial sí ha sido un contrapeso a las decisiones del presidente y del poder legislativo. que vamos a pagar todas y todos los ciudadanos, sobre todos los más débiles y los más necesitados. Tenemos que ponernos del lado de las y los ciudadanos y luchar como legisladoras y legisladores para proteger los derechos humanos y las garantías de todas las personas, y no tan solo de unos cuantos. Por eso, Movimiento Ciudadano hoy votará en contra de esta mal llamada reforma y se opondrá con valentía y argumentos a cualquier otra que no le sirva a México. Nosotras y nosotros no vamos a ser cómplices de una venganza política del gobierno, ni vamos a avalar que cualidades como la capacidad profesional, la honestidad, la oronabilidad, la experiencia y el conocimiento jurídico propias del servicio profesional de carrera de excelencia que deben de tener los integrantes del poder judicial que nos merecemos, sean sacrificadas en el altar de la obediencia incondicional al poder político. No vamos a avalar que se rompa toda la posibilidad de independencia y profesionalización del poder judicial. La justicia no debe depender de quien tiene más votos, como pretende Morena, ni de que no se haga ninguna reforma como ha querido el PRI. Necesitamos una reforma auténtica y significativa, pero si hoy la tiranía ha comenzado y la voluntad popular que nos eligió en la pluralidad será llanada con soberbia de las mayorías, que quede aquí de manifiesto a la manera de Eduardo Cotur, que para las y los patriotas nuestro deber es luchar por el derecho, pero el día que encontremos, como hoy, leyes arbitrarias, regresivas y antidemocráticas que entren en conflicto con la justicia, lucharemos y seguiremos luchando siempre por la justicia. ¡Que viva México!